Y que nadie va a ser feliz Déjame soñar, rengatar, déjame soñar Soñar con el único querido que encuentro Esa isla vive en ese sentimiento Déjame soñar, rengatar, déjame soñar Quiero, como el amor a mí El señor que me da a mí, rengarte Déjame soñar, rengatar, déjame soñar Y que me deja la salud como está Así que yo no quiero encontrar No, 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 no Déjame soñar, rengatar, déjame soñar Y se muere más pueblo estudiantil Tu orgullo siempre hay allí Quiero, como el amor a mí, rengatar, déjame soñar Qué bonito es poder pensar, sos bonito Y nunca muere de la vida Déjame soñar, rengatar, déjame soñar Qué bonito es cuando brinco a mí y en el chico Déjame soñar, déjame soñar Qué bonito es cuando brinco a mí, rengatar, déjame soñar Te mujer lo querido claro Siempre en mi lecia Sí, vení, porque no no vas a placer A mi capitán Mi capitán Qué bonito es cuando abajo Qué bonito es cuando abajo Y mi tierra va a con tu Númeda, mis pardon, mi favorita Siempre por demás Guídaёт Mi lindas playas Mi precio se te虐ンバen ¡Cambienta, no llevas a ver! Todo esto es mi bonito, esta verdad ¡Cambienta, no me va a llenar! ¡Cambienta, no me va a llenar! ¡Cambienta, no me va a llenar!